¿Qué onda mi gente? Aquí su compa El Pegaso, un saludo para toda mi gente de Guadalajara, Jalisco Toda la gente que le gusta mi música, gracias, yo sé que va un chingo de tiempo que no he grabado Pero ahí vamos, poco a poco, estamos acomodando los vlogs Un chingo de cosas que se vienen incluyendo música nueva Chequenle, esta pinche rola se va a llamar Bam 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 Junto con mi primo, el Buster, hasta Guadalajara, Jalisco Y dos, tres putos se van a cagar, aquí su compa El Pegaso Chequenle, un avance de lo que se viene Coronavirus, chequenle, es El Pegaso Sigo de vago, la envidia de varios, haciendo lo que me gusta Música de barrio, esto ya viene de familia, no más guachen al chamaco Mirica gruesa, está pesado el muchacho Sigo en la liga más pesada de este lado De califas a guanatos, hay pa' que anden con cuidado Quiere toparme, no puede conmigo, a chingar a su madre, todo el enemigo Téngalo presente que yo soy la verga, no se me acerque porque se quema Sigo cagándole palo a todos los pinchos juntos de tu pool Sabe que ni uno le topa, todos son iguales de culos que tú Si ya lo sabe, pa' que se mete, tráigame un puto que si la aflete Sabe que no hay quien la aflete, como el Pegaso a la verga de Aslan Puro mocoso berguero, que graba pura cagada y se van Traigo la fosca cargada, por su patito quiere disparar Andele pues, amo los riquis, soy conocido por ser bien Siquis en el estudio y en la calle, compas, siempre ando paniquis Gia, es el Pegaso, una probadita de lo que se viene Long Beach, California, hasta Guadalajara, Jalisco Gia, próximamente, bra